Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Cáncer, aquí te traigo tu tirada de amor correspondiente a la semana del 16 al 23 de agosto, esto para su luna ascendente y Venus en Cáncer, y si eres una persona que le gusta un canceriano y estás acá porque quieres saber más de ella, cielo, esta tirada es para ti, y si lo que yo dije en esta tirada fue Cáncer que te lo hizo a ti, dulzura, solo voltea la tortilla porque es tú que estás acá preguntando por Cáncer, vamos Cáncer a sacarte a ver qué mensaje te van a dar tu ángel guardián, dulzura, a través de un número, una letra o un signo zodiacal, wow, Cáncer, la letra F y el signo de Leo, para mis cancerianos que estén mirando con un Leo, si no, dulzura, puede ser que tú tengas Leo en tu carta, mi amor, y eso represente ese mensaje que vayas a ver a Leo, si tienes carta, si tienes en tu carta astral, tiene Leo, dulzura, un ascendente, un luna, un Venus en Leo, y si tu persona especial es de Leo, perfecto, Cáncer, vamos a ver qué alcánge de los siete alcánge va a acompañar a ti, Cáncer, y a tu persona especial, wow, Cáncer, Metatron, el alcánge Metatron contigo, dulzura, tu tercer ojo se está abriendo, mi vida, y el alcánge Metatron está contigo, mi amor, recuerden que el alcánge Metatron es un alcánge muy poderoso, el rayo de luz de Metatron es alcoiris, es alcoiris, tiene todos los colores, los siete colores de los alcánge, Metatron lo lleva, vamos a ver, Cáncer, en un pasado cercano, energía de tu persona especial, a ver, porque me tuve que cambiar a otra mesa más pequeña, porque el teléfono se me estaba descargando y donde estaba no tenía un cosa cerca, wow, alguien a la distancia, Cáncer, te está observando, o tú, dulzura, si esto eres tú, estás esperando a alguien que está a la distancia de ti, mi vida, porque ni siquiera he hecho la pregunta, en un pasado cercano, energía de la persona especial de Cáncer hacia Cáncer, en un pasado cercano, gracias, 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 ay Dios, qué lindo, Cáncer, a ver, dónde la pongo, que me lo vean, ay, yo quiero que vean las cartas, cartas, es que no estoy en mi área de trabajo, le pido una disculpa por eso, porque mi hijo está usando mi PC, en este momento, wow, ay Dios, me muero, me voy a morir chiquita, qué le impide a él o a ella ir hacia ti, wow, cabezota el tipo, la tipa, qué hará, ay, qué bonito, me voy a morir chiquita, que entra en la vida de él o ella lo quiera o no, wow, el tipo terco, la tipa terca, mira Cáncer, debajo del mazo, 8 de basto, aquí viene comunicación, dulzura, yo sé que hay distancia entre tú y tu persona especial, lo sé por el 3 de basto, pero aquí viene, dulzura, comunicación, en un pasado cercano, energía, tú quieres venir para acá, cariño, energía de la persona especial hacia ti, dulzura, el sol, me fascina, mi amor, ¿por qué? Porque esta persona teniendo claridad, si esta persona estaba confundida con lo que quería contigo, con lo que sentía por ti, mi vida, esta persona en este momento lo sabe, Cáncer, él o ella lo sabe, sabe que te ama, sabe que cuando está contigo es como ese niño, eso haces tú con esta persona Cáncer, saca a su niño interior, dulzura, en este momento te lo dije, amándote, y lo que más me encanta es que él o ella lo sabe, Cáncer, tu persona especial, Cáncer sabe que te ama, ya no se lo puede negar, si esta persona se negaba en un pasado, no, yo no, yo, no, yo no te quiero, no, tú me encantas, no, yo, yo, tú me gustas mucho acá, o sea, me gusta, me encanta tener intimidad contigo, me la paso bien contigo, me divierto mucho contigo, pero no más de ahí, sentimiento, yo no tengo, esta persona, Cáncer, Cáncer, esta persona sabe que te ama, esta persona sabe que te ama, ¿qué le impide a él o a ella ir hacia ti? Un Aries, pero si no es Aries, dulzura, es que esta persona tiene un compromiso muy fuerte con alguien o algo, el emperador, dulzura, representa a alguien que ya está casado, si tú me dices, no, Juana, no te has casado, pues, ok, esta persona tal vez es dueño de negocio, en este momento esta persona tiene a cargo en su sombro, tiene algo a cargo muy fuerte, porque el emperador, mi amor, cuando se compromete con algo, se compromete de verdad, se compromete de verdad, y eso le está impidiendo a él o a ella acercarse a ti, pero sabes una cosa, él o ella se va a acercar a ti, mi amor, ¿por qué? ¿qué va a hacer? Mira, mi vida, esta persona ya sabe que te ama, y esta persona, dulzura, no se lo va a callar, el emperador va por lo que quiere, el emperador no se cae a sentimiento, cáncer, si esta persona no te ha dicho a ti que se enamoró de ti, prepárate, dulzura, porque lo va a hacer, y puede ser mi amor que reciba su mensaje, como también puede ser que esta persona se te aparezca, mi vida, o tal vez te envío mensaje diciéndote que se vean, no lo sé, pero aquí mi vida, aquí viene un hablar, un expresar, un expresar, ¿por qué? porque ya yo tengo claro, ya yo tengo claro, y otra cosa que te voy a decir, cáncer, esta persona es tu llama gemela, no tu alma gemela, es tu llama gemela, no tu alma gemela, cáncer, donde me aparece a mí el sol, con una de estas cartas, con los enamorados, con el dos de copa, para mí eso es llama gemela, y no solo está el dos de copa, está los enamorados, que entra la vida de él o ella, lo quiero o no, esta persona mi amor, va a estar sola, pero esta persona va a estar sola, porque él o ella se quiere encontrar, él o ella va a estar en una etapa de instrupección, a lo mejor dulzura, el darse cuenta, mi amor, lo que siente por ti, y sobre todo, si esta persona tiene un compromiso con alguien más, mi amor, si esta persona está casado, o tiene un compromiso fuerte con alguien más, o algo más, el darse cuenta, que te ama a ti, sobre todo si esta con alguien, el de esta persona darse cuenta, que el corazón de él, de ella, es tuyo cáncer, necesita un tiempo, reflexionar esto, conectar con él, con ella, para que dulzura, para entonces mi vida, ir claro, iluminado totalmente, este farolito, este sol, con lo que te va a proponer, y créeme, cáncer, que será algo muy bueno, porque aquí hay mucho amor, y amor del bueno. Vamos a ver cáncer, la suerte que mi hijo terminó, ya me voy para mi área de trabajo, porque esta mesita no me gusta, vamos a ver cáncer, energía tuya hacia tu persona especial, energía de mis amadísimos cancerianos, hacia mi persona, hacia tu persona especial, hacia mi persona. Guau, cáncer, me fascina, están en la misma energía, porque él está con energía de un emperador, y tú de una emperatriz. A ver, el fluca cubo, abajo lo tienes tú, que tienen que sanar. Y conclusión de la tirada, guau, debajo del mazo, caballo de copa, aquí viene una propuesta, aquí viene un encuentro y una propuesta, y es a través de un mensaje, vámonos a ver, ¿qué dice si nos vemos? Sí, señor, sí, señor. Energía tuya hacia tu personita especial, bueno, mi amor, eres una emperatriz, mi vida, no sé qué te has hecho, si te has cambiado, ha cambiado tu color de pelo, has hecho un cambio de look que te has sentado muy bien, pero más que todo eso es dulzura, que tienes una seguridad en ti increíble, mi amor, y créeme que no te vas a conformar con menos de tu emperador, con menos de tu emperador. Tu persona especial viene con otra energía que no es de un emperador, y créeme que tú con estas energías le vas a decir, no, así no, así no quiero. Pero cáncer, ¿qué es lo importante de todo esto? Que él viene, mi amor, con esa energía de emperador, a traerte nada más y nada menos que el dos de copa. Te lo dije, mi amor, que te van a hacer una propuesta muy, pero muy buena, ¿qué tienen que sanar ustedes dos, dulzura? El colgado y el emperador y el mago. ¿Qué te digo a ti con estas dos cartas, dulzura? Esta persona, mi amor, pasó un tiempo sin mover un dedo hacia ti. Puedo decirte orgullo, mucho orgullo. Se creyó la última Coca-Cola del desierto. Esta persona es orgullosa, pedante. Se creyó, mi amor, que podía dejarte atrás sin más ni más. Tal vez pensó que tú eras que ibas a correr detrás de él, dulzura detrás de ella. Pues resulta, mi amor, que mi amadísimo cáncer dijo, no, mi amor, yo a ti no te busco más. Yo a ti te di todo. Yo ya no puedo darte más de lo que te di. Tú ya sabes lo que yo quiero. Tú ya sabes lo que yo siento. Lo lamento, mi vida. Y esta persona dijo, yo no muevo un dedo hacia ti. Yo a ti te dejo atrás porque yo soy Michelle. Yo soy el buenón. Yo soy John Travolta. Y además, yo me gusta mi soledad. Yo no quiero compromiso con nadie. Para la persona que esta persona esté sola, esta persona quiso estar sola. ¿Te acuerdas del ermitaño? Quiso estar sola. Pero lo más lejos que esta persona se tenía era, mi amor, tal vez, tal vez, él ni siquiera, ella ni siquiera se había dado cuenta que se había enamorado de ti, cáncer. Y al terminar, al estar sin ti, al tú dejarlo atrás, porque con estas energías, tú lo dejaste atrás, cáncer. Esta persona se dio cuenta que mi cáncer es más importante para mí de lo que yo me imaginaba. Eso tienen que sanar. Tú también fuiste orgullosa, cáncer. Tú también no moviste un dedo hacia esta persona, también por orgullosa. También te subiste tu moño a tu cabeza, como dicen, te subiste el culo acá. O sea, los dos, porque estos son energías de los dos. Pero esto sirvió, mi amor, para que tu persona se diera cuenta. ¡Wow! Si él no lo sabía, ella no lo sabía, o no quería aceptarlo, pues sencillamente ella no se lo puede negar de que se enamoró de mi amadísimo cáncer. Que entra en la vida de él o ella, lo quiera o no, mi amor. La fuerza, el luchar, el ir por ti, el no aceptar un no por respuesta. Va a ser todo, va a ser lo imposible por conquistarte. Va, mira, te digo cáncer, que esta persona viene con todo a conquistarte. Prepárate cáncer, pero lo va a hacer desde la dulzura, desde el amor. No lo va a hacer con una mala energía de manipulación, porque si tuviera así, yo te dijera, bueno cáncer, esta persona, si te tiene que manipular, te va a manipular, bla, 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 bla. No, mi amor, esta persona viene, viene mi amor, él viene con el corazón en la mano. Él viene a demostrarte todo su amor. Ese amor que ayer ocultó, a lo mejor por una tercera energía, a lo mejor porque ya esta persona está con alguien o estaba con alguien, tal vez ya eso ya ni siquiera está. ¿Por qué? Porque tengo la muerte acá, dulzura. Tengo la muerte acá. Esta persona, mi vida, ha hecho cambios en su vida. Créeme. Y ahora viene, dulzura, a demostrártelo. Te viene a demostrar con hechos, no con palabra, porque la fuerza es eso. No con palabra, con hechos de que te ama cáncer. Me encanta qué conclusión de la tirada. Me encanta. Vamos a ver, vamos a sacarte, dulzura. Primero, vamos a ver qué te aconseja con el oráculo de respuesta de los ángeles. ¿Qué me le aconsejan a mis amadísimos cáncer? ¿Qué me le aconsejan? Gracias, 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 gracias. La meditación te traerá respuesta, cáncer y oportunidad. Aquí viene una oportunidad para ustedes dos. Aquí viene una oportunidad, dulzura. Y a través de la meditación te van a estar, dulzura, mostrando lo que viene con tu persona especial. cáncer, cáncer, si has estado soñando con esta persona, si lo has estado pensando más que nunca, con esa energía de emperatriz, yo te diría, cáncer, que quizás tú le pensaba a esta persona, pero le soltaba, continuaba con tu vida, tal vez últimamente lo has estado soñando, has estado pensando en él más que nunca, en ella más que nunca, bueno, ya, ya me puedo imaginar. De hecho, hasta con, tal vez extrañándole es que dulzura, te están mostrando, los ángeles te están mostrando dulzura, que ahí viene una oportunidad para ustedes dos, cáncer. Me encanta, qué belleza, por Dios. Y esto todo va a depender de ti, cáncer. Todo va a depender de ti. Vamos a ver lo que te aconsejan. ¿Qué me le aconsejan a mis amadísimos cancerianos? Guau, luna de miel. Es posible, cáncer, que esta persona te invite a un viaje, cáncer. Es posible que esta persona te invite a un viaje. Aquí viene un viaje. Guau. Mira, mi amor, ¿dónde está? Oportunidad. Oportunidad. Pide ayuda a tu ángel, porque aquí viene una oportunidad. ¿Sabes lo que es esta carta? Cáncer. El momento divino perfecto de tu vida amorosa está en acción. Valió la pena la espera. Ellos se han encargado de que tu persona especial, si era alguien que se negaba a ver, a darse cuenta que te amaba, cáncer, ellos se encargaron de que esta persona se diera cuenta de que tú eres el amor de su vida. y esta persona viene con todo cáncer, dispuesto a recuperarte, no a perderte. Momentos románticos y felices. Luna de miel, momentos románticos y felices. ¿Por qué? Porque el momento divino, el momento divino perfecto de su vida amorosa, pues está en acción. Llegó la hora, cáncer. Llegó la hora de ser feliz con tu persona especial, siempre y cuando ustedes así lo quieran. Recuerden cáncer, libre a verbrío. Esto es un consejo, esto es una guía, pero el dueño, la dueña de tu vida, cáncer, eres tú, más nadie, dulzura, más nadie. Si eres un cáncer que tuviste lidiando con alguien que te lastimó, que te dañó psicológica, físicamente, dulzura, esto no es para ti. Esto es para una conexión hermosa, para una conexión que aunque no se llegó a dar, aunque fue breve, pero fue profunda y muy pasional. Tanto así, de tu poder sentir las energías de esta persona y esta persona, te prometo que así como tú la sientes, también te siente a ti, cáncer. Esto es para un cáncer que tenga una conexión así, no para un cáncer que me fue lastimado brutalmente, dulzura. Para que no se me vayan a frustrar, ya no voy a volver con esa persona porque no, no mi amor. Recuerda, todo depende de ti porque si tú sabes que esa persona no merece el más mínimo, el más mínimo acercamiento tuyo ni el más mínimo atención tuya, dulzura, pues no se la dé, pues no se la dé. Pero si eres un cáncer que dices, sí Juana, fue una conexión tremenda, fue algo increíble, fue alguien fuera de este mundo, fue tan breve pero a la vez tan profundo, entonces cáncer es para ti, mi amor. Los quiero un chorro si les gustó, denle like, si no, dulzura, déjenlo pasar, compartan, recuerda mi amor que para que puedas seguir recibiendo estos mensajes, estos videos, tienes que picarle a la campanita porque si no YouTube no te lo va a decir cada vez que yo suba video al canal cáncer, recuerden eso, mis corazones, y lo invito por Instagram Luna Débora 1, voy a estar subiendo en la tardecita ya el horóscopo, cada 48 horas lo subo, así que si quieres saber cada 48 horas tu horóscopo cáncer, pues Luna Débora 1 te va a encantar, tiene el mismo logo del canal cáncer para que no te pierdas mi amor, así que lo espero por allá, comparte, dale like, bye mis amores, los amo cáncer, bye.